hola mi gente de todo un poco chapín aquí nos encontramos en el tercer vídeo lo que viene siendo el aeropuerto quien ciudad capital tenemos también a nuestro acompañante polo ambrosio y allí estamos en el parqueo de la segunda planta y allí estamos desde el aeropuerto internacional la aurora la verdad pues hasta no se queda hasta acá es cierto porque te dan como a la verdad como una tristeza y alegría a la vez pero aquí estamos en segundo nivel vamos a ir a hacer unas tomas si tomas aéreas vamos a ir a hacer unas tomas de lo que viene siendo a la salida y la entrada porque en el vídeo anterior se dieron cuenta que entramos por el por abajo pero ahorita toda esta gente que logramos ver acá es gente que va a viajar esta es gente que va de salida porque aquí ya te diste cuenta por lo que los que salen se van por un lugar y los que entran entran por otro lugar aquí está la salida que le lleva uno para Jukiapa si lo digo que está frío está frío eso sí entre veces van a dar cuenta que la cámara se menea pero es por el frío que hay ahí disfruten los vídeos si recuerdan algún día pues ustedes bajaron por acá o viajaron nos lo pueden dejar en un comentario este russano pues trae este vídeo para para recordar que nosotros hacemos todo eso para hacer un recordatorio y como podemos ver hasta allá se echa de ver la se echan de ver lo que viene siendo las alas de los aviones el estacionamiento de los aviones y una vez lo habías visto no lo había visto por el otro lado ah por el otro lado vos lo has visto donde despegas si miren que hay un montón de gente para abordar hay una cosa también que este aeropuerto tiene muchas cosas como figuras de los mayas ajá y cosas antiguas si nos podemos ver acá hay muchas cosas antiguas que la verdad pues vale la pena poder visitar y ahorita pues les vamos a mostrar todo lo que hay acá abajo aquí abajo es donde sale la gente donde están los señores ahorita por ahí es por donde sale la gente que viene viene de estados unidos de diferentes lugares ahí ajá ahí es donde uno bueno nosotros estamos esperando con los que andamos así que nosotros pues pues andamos haciendo un viajecito acá bueno porque nosotros pues de todo le hacemos ¿verdad? ajá no es cierto o a quitarle la comida a otro de su mano ¿verdad? así que aquí pues andamos haciendo un viajecito que un suscriptor porque es que un suscriptor nos pidió de favor que vinieramos para acá y es que andamos pues traiéndole y haciéndole viajecito y logrando también grabar los videos ajá 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 en el canal de todo un poco como pueden ver allá a los lejos ajá ahí pongan en comentarios si me aceptan a mí como integrante ah sí ahí le vamos a poner una encuesta como pueden ver allá al fondo se eche a ver un avión ahí está este esta área acá es donde los aviones cuando vienen ahí se queda la gente ellos ahí descargan la gente por así decirlo bueno pues amigos de que aquí yo ya había venido haciendo dos veces las que voy viniendo con esta y sí aquí es un un lugar donde se mira bien bonito porque uno entre veces dice uno cuando uno se va a subir a un avión de esos porque eso es lo primero que uno dice verdad pueblo si cuando va a subir uno a un avión pero como te digo lo zunca llega ajá cabal donde sea de una cosa a otra cosa siempre llega el momento de poder realizar ese sueño entiendes porque a mí me ha pasado ajá cabal me ha pasado que yo he querido realizar un sueño y yo pues con trabajo y con acuerdo pues yo siempre lo logro verdad y así es como todo el mundo sueña y lo alcanza a los sueños ajá cabal si ya saben mi gente que si les gustó este este contenido nuevo que le hemos traído nos lo puede dejar ahí con su like y un comentario si les parece el nuevo contenido de todo un poco chapín que les vamos a estar traiendo este es lo que es como una pasarela si porque aquí ya es donde uno uno ya va de salida sabes que es lo que me gusta a mi cuando toda la vida que hemos venido Pablo son las letras esas que dicen Guatemala a mi es una de las cosas que más me gusta cuando las veces que hemos venido nosotros y nos estamos aquí en la planta de abajo lo que también da un poquito de color son los edificios que están atrapa ajá también como dicen los muchachos los muchachos que dan como algo bonito del fondo de este aeropuerto porque si te das cuenta está larguísimo si bastante ahorita tal vez no van a lograr no se va a lograr ver demasiado así los edificios porque es de noche pero agarrarlo de día es otro otro nivel también aquí se puede presenciar de diferentes ángulos fuera bonito que lo agarran a uno entrar hasta adentro si si ahí tenemos dos estoy usando el pulso porque como vamos a frio ajá y si quieres ganar una aquí afuera ahorita si esta con unos 30 grados centígrados ah si la mano yo la cargo verdad y a pesar de que cargo suete cargo una playera y cargo otra más delgadita todavía todavía me pasa el frío no hace no digamos vos que andas allá sin camisa si no pues la verdad pues la verdad como te digo para apreciar algo bonito uno pues se tiene que sacrificar cabales cierto yo me siento contento porque ya son varias veces que ando por acá y la verdad pues me gusta me gusta andar haciendo con estos viejas que se relaja se olvida de cosas y la verdad pues se siente bien cómodo andar acá ajá cabales cierto bueno pues ahorita le vamos a llevar las ultimas tomas que hay del otro lado y esperamos que les guste estos videos bueno mi gente pues hemos llegado al final del video esperamos que les haya gustado este video que trajimos acá del aeropuerto internacional la aurora en compañía de polo ambrosio esperamos que este video haya sido de su agrado ya como les dije si les gusto este nuevo tipo de contenido por favor dejen su like y si sos nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y que nos digan en los comentarios si les gusta este nuevo tipo de contenido que traemos hoy de acá de ciudad de Guatemala así que se despide de ustedes gusano el integrante de todo un poco chapín y esperamos que lo disfruten